Miren, damos seguimiento a lo que está ocurriendo en la Manzana B de la Villa Olímpica. Ocurre que el Ministerio de Obras Públicas piensa construir una escuela, sin embargo, los trabajos, el Greda que está ahí trabajando, ha dejado como resultado que cinco viviendas estén al punto de colapsar y por eso esta familia está planteando lo siguiente. María, explícame la situación, ¿cuál es ahora mismo aquí? Adiós, que no están tomando el edificio, ellos se cedieron con la paleta, miren la condición que está. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué le dicen? No, me abandonan el edificio que se está cayendo, fue lo único que dijo la muchacha. Me imagino que ustedes tienen que estar asustados con esto. Claro, porque imagínense, son cinco familias, son cinco familias y si se cae en ese edificio, ella le va a buscar puestos. ¿Qué piensan ustedes hacer ahora? Bueno, ella que resuelve, que resuelva. ¿Cómo le dicen a esto por aquí? Los multi de la villa. Ok, ¿cuántas casas hay en condiciones de derrumbe? Cinco. Cinco casas. Ok. Es que le para la obra, por eso mismo. Tiene la esquina del distrito y mire todo. Tiene el rumbo todo. Explícame qué es lo que está sucediendo aquí. Lo que sucede es que fuimos, o sea, se hizo todo lo que tenía que hacerse, porque aquí van a hacer una escuela, pero entonces ellos no tenían una distancia sobre el terreno, donde hay un edificio, que hay una familia. Entonces ellos lo que hicieron fue que, entonces comieron más de lo debido. Entonces para nadie, nadie es ciego ver lo que iba a suceder ahí, porque ellos son ingenieros, tienen que tener más conocimiento que yo, que soy una simple estilista y vivo aquí. Tienen que tener conocimiento de lo que ellos estaban haciendo. ¿Cuántas casas tienen este problema ahora mismo? Aquí tenemos, aquí hay cuatro casas de este lado, porque este es un edificio y tiene dos estructuras que van unidas. Donde se va una, se va ahí toda. Entonces ella está consciente de lo que estaba sucediendo, porque esto se paró la obra, porque hubo un proceso hasta que esto se corrigiera. Entonces ella no continuó. Entonces ella no podía actuar así. Ella tenía que explicar y someter, o sea, el terreno a lo que era debido. ¿Cómo le dicen esto por aquí? Esto aquí es la Villa Olímpica, esto es Manzana D, porque este terreno se lo vendieron a Puerto Latín, se lo vendió a Educación, para hacer la escuela, pero también ellos no se percataron de ver lo que Puerto Latín les estaba vendiendo a ellos. Ellos tenían que venir y recibir y ver lo que estaban recibiendo, porque esto es del Estado, pero en verdad aquí vivimos en familia.